hola gente de youtube como están espero que se encuentren de lo mejor sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo otro juego el juego de mi tal kim ángel hackeado y antes de empezar el vídeo decirles que pueden pedir qué juegos quieren que traigue yo estaré viendo sus comentarios bueno sin más preángulos vamos con el vídeo a se me olvidaba el link de la descarga lo encontrarán en el descripción del vídeo o en el primer comentario fijado vamos con la instalación de la aplicación y Música Bueno, aquí tenemos a nuestra gata ángela xd, voy a completar el tutorial, para saber un poco más sobre cómo se juega xd xd Bueno, como pueden ver aquí en la parte superior izquierdo tenemos monedas y diamantes ilimitados Ahora si pueden comprar y adquirir cosas que cuestan, y desbloquearlos con los diamantes xd Yo voy a comprar cosas para ángela para que se vea más genial Música 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 Bueno, eso es todo xd Ahora disfruten del juego, más dirigido a las chicas, porque este juego es para ellas, bueno les dejo con el vídeo Música 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 Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chao Música